Con el propósito de atender y erradicar la violencia doméstica, este jueves inició el segundo taller de formación de líderes de equidad de género y no a la violencia contra la mujer organizada por la Universidad Michoacana. La mitad de las mujeres mayores de 15 años expresan haber sido víctima de alguna forma de violencia, desde la violencia emocional o de género hasta formas mucho más evidentes. El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Jara Guerrero, señaló que este taller es de gran importancia para los estudiantes. Durante este jueves y viernes se desarrollarán los paneles protocolos de actuación para atender la violencia de género y transversidad y perspectiva de género en programas y proyectos institucionales. A las 14 horas de mañana viernes está prevista la entrega de reconocimientos a los participantes y al público que se integró a este taller para conocer cómo evitar los diversos tipos de violencia hacia las mujeres. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.